cómo hacer un carro glitch en car parking multiplayer bueno vamos a elegir el carro número 69 que viene siendo el golf después le vamos a comprar las llantas que es sport y bueno amigos los invito a que se suscriban de verdad suscribanse y activen la campanita de bueno después de eso nos vamos a venir aquí que viene siendo el taller aquí está la ubicación vamos a bajar la rampa nos vamos a subir bueno una vez estando aquí lo vamos a poner el carro en manual y bueno vamos a acelerar todo a fondo vale le vamos a pasar a segunda pero no vamos a dejar de acelerar segunda tercera cuarta quinta ahí vamos lo aceleramos nos dejamos de acelerar sexta séptima y bueno dejamos vamos a acelerar acelerar y después de eso lo vamos a regresar hasta la primera y no vamos a dejar de acelerar vamos a regresar y después de eso nos vamos a vamos a presionar para que aparezcamos nuevamente en el centro del mapa y bueno aquí tenemos el carro glitch gracias